¿Estamos? Vamos. Bueno, Ministro, cumpliendo y viniendo aquí a terminar esta obra, ¿no? Efectivamente, cumpliendo tal como habíamos dicho, en reiteradas oportunidades cuando vinimos aquí a Tanti a visitar la obra junto con el ingeniero Bresiano, decíamos que antes del fin de año iban a estar terminadas buena parte de estas obras, Tanti es una de ellas, es una de las más importantes. Ustedes saben que aquí, como mencionaba el Gobernador, ¿no? Bueno, hay una inversión muy grande que excede la localidad de Tanti, que excede al dique San Roque y que busca sanear, busca mejorar la calidad de los recursos hídricos de toda la cuenca del Suquía. Ese río tan importante que tenemos en la provincia de Córdoba, el río Suquía, que nace aquí, precisamente, en las sierras, y que llega hasta la laguna de Anzenusa, llega hasta lo que hoy es un hermoso parque nacional con una biodiversidad impresionante, donde viene gente de distintos lugares del mundo a disfrutar de los flamencos y de la biodiversidad, de una de las lagunas saladas más grandes de nuestro planeta. Bueno, todo ese sistema requería de una inversión muy importante para ser saneado, de una inversión muy importante para que los líquidos cloacales, de más de un millón ochocientos mil personas que viven y se asientan y nos vienen a visitar a la cuenca, una vez que consumen agua en sus casas, puedan hacer esos líquidos cloacales debidamente tratados para no impactar, ni en el ecosistema, ni en el ambiente, y también proteger nuestra salud. Aquí se suma el intendente, uno de los protagonistas de... ¿Se ha quedado funcionamiento entonces, Ministro? Bueno, esta planta, claro, forma parte de todo ese sistema. En total, en toda la cuenca de Suquía, invertimos 332 millones de dólares. La inversión, nada más que la cuenca del San Roque, es de 50 millones de dólares. Esta es una planta que ya está terminada, que viene a complementar otra obra muy importante de saneamiento de Tanti, que es el nuevo acueducto desde el río Yuspe, que también se ha terminado hace un par de meses, y que en general, junto con el acueducto Punilla Sur, que hemos terminado y habilitado también hace unos meses atrás con el gobernador, vienen a resolver problemas de agua y problemas de cloaca en la cuenca. Es importante resaltar que todas las obras de la cuenca del San Roque, que incluyen, como bien dijo recién el gobernador, esta obra, la obra de Cuenca Media, que es una nueva planta que se hace en Vialé-Masie, para Vialé-Santa América-Osquín. Y el colector cloacal que va de Carlos Paz, Aicho Cruz, Cuesta Blanca, es una inversión de cerca de 50 millones de dólares. En su conjunto está el 82% de avance. Y cuando esté terminada, y este es el dato clave, cuando toda esa infraestructura esté terminada, el 95% de todos los habitantes de la cuenca del San Roque van a tener factibilidad para que los líquidos cloacales sean debidamente tratados y dejemos de tener estos problemas de eutroficación a futuro. Esta es una de las plantas más importantes, largamente esperada y añorada por los vecinos de Tanti. Va a beneficiar, está diseñada para beneficiar vecinos de aquí hasta el año 2040. 34.000 habitantes pueden tener uso y factibilidad de que sus líquidos cloacales sean debidamente tratados aquí. Así que la verdad estamos muy orgullosos, estamos muy contentos de poder haber terminado en conjunto con todos los intendentes de la cuenca, obras que son estratégicas para la calidad de vida, para la biodiversidad y para la salud de los cordobeses. ¿Las redes domiciliarias ya están habilitadas? Bueno, las redes domiciliarias, como bien decía el gobernador, esto es más o menos lo mismo que hicimos con los gasoductos troncales. Los gasoductos troncales consistieron en ejecutar una infraestructura de gasífera muy importante con plantas reductoras de presión en cada localidad, y después viene la etapa de ejecución de la refina, que tiene que ser una tarea llevada adelante muy minuciosamente y con mucha planificación en conjunto con los intendentes, y esa etapa que denominamos de última milla, es la etapa que sigue en distintos lugares de la provincia, tanto para Red de Gas como para Red de Claude. Intendente, bueno, un día muy importante para Tante, ¿no? Sí, la verdad es un día muy importante, muy contento, una obra esperada durante muchos años, como dijo el ministro, muy importante, trascendental, para todos los vecinos de nuestra localidad y para muchos vecinos que se surten de agua del dique San Roque, principalmente Carlos Paz, y gran cantidad de vecinos en la ciudad de Córdoba. El presidente destacaba en su discurso el federalismo y la respuesta que siempre tuvo por parte del gobernador cuando le hacen un pedido, ¿no? Sí, así es. Yo creo que hay que ser reconocido, hay que ser agradecido, y hay que decir la verdad de las cosas. Nunca me trataron como un intendente que tiene otra ideología política. Sería mentira mi palabra si le dijese otra cosa. Siempre lo he dicho y lo vengo diciendo desde el primer día allá en diciembre del 2012, cuando asumí. Siempre me consideraron y me tuvieron en cuenta a mí y a muchos colegas. Ingeniero Bresiano, bueno, usted desde el primer minuto también ha estado trabajando en todo esto, palmo a palmo con el intendente, ¿no? Así es, sí, sí, hemos tenido un apoyo muy grande de parte del intendente. Hace un ratito, antes de hablar aquí, hablábamos con el ingeniero Javier López, nos recordamos a nuestra infancia, año 2000, 2001, cuando hacíamos los planes para la cuenca acá del Punille, el saneamiento luego de San Roque, y me acuerdo que lo habíamos dividido en cuatro zonas. La zona alta, la cuenca alta, que era La Falda, Valle Hermoso, hasta Villa Yardino. Después la cuenca media, que era Cosquín, Santa María, Viale Mace, la cuenca baja, que era Carlos Paz, y la cuenca oeste, que era la más difícil, porque por la roca, la más cara. Y ahora me decía, Javier, pensar que aquella época, cuántos años hace, hacíamos una cabeza imaginariamente, como dos locos, pero fíjense qué lindo ahora. Pudo lograr. Se logró, ¿no? Qué hermoso. Y gracias al esfuerzo, justamente, de nuestros gobernadores, que en este momento, de nuestros ministros, de nuestros intendentes, y todo el equipo de gobierno y de trabajadores, de empleados, etc., que ha venido colaborando para esto. Es una satisfacción muy grande. Muchas gracias. Muy amables a los tres. Muchas gracias. Buen día. Buen día.